En enero, cámbiate a AT&T. Recibe tres meses de servicio, hasta dos gigabytes de internet gratis y redes sociales ilimitadas. Presenta ¿Qué tal gente de paréntesis? Pues estoy aquí con Alex D'Alessio, que es director de eventos para América Latina de Roku. Y la verdad es que nos acaban de dar un anuncio bastante interesante y es que, además de lo que ustedes ya conocen del Roku Stream Stick y también el Roku 1 y el Roku 2 que les presentamos hace poquito, va a estar llegando un nuevo producto también a México en este 2016, que es el Roku TV. Que, pues, a grandes rasgos, para que puedan entender un poquito la diferencia, es que este ya no va a necesitar, digamos, el setbox que les habíamos presentado anteriormente, sino que el sistema operativo ya va a estar completamente integrado a la televisión. Esta integración se va a hacer a través del fabricante TCL en nuestro país. Posiblemente en el futuro vengan otros fabricantes, pero por el momento es el que está confirmado para nuestro país. Y como se pueden dar cuenta, la interfaz va a ser muy, muy similar a la que ya les habíamos presentado. Esta que tenemos aquí, pues, es la versión de Estados Unidos, que no va a ser exactamente igual a la que vamos a tener en México, pero definitivamente la experiencia va a ser la misma. Como también recordarán, una de las principales características del Roku, del Roku 1 y el Roku 2 que les habíamos presentado, era la del control remoto. Y como nos estaban explicando, decidieron dejarlo así, tal cual como lo habíamos conocido por primera vez, gracias a que la intención es que sea muchísimo más amigable con el usuario, que si lo tiene tu papá, tu mamá, tu abuelita en la mano, no se encuentre con un control remoto que va a tener 60 botones, sino que con poquitos botones que están aquí, puedes navegar arriba, hacia abajo, entrar, salir, regresar al menú principal. Y esto te va a brindar una experiencia, pues, evidentemente muchísimo más amigable, sin que le tengas que estar explicando a todos los miembros de la familia cómo se utiliza. Roku va a estar trabajando directamente con los fabricantes, en este caso TCL, para poder hacer una experiencia rápida, de manera que no enfrentes ningún lag, que no te enfrentes a que de pronto, pues, necesites depender de alguien más para poder actualizar. Roku va a estar actualizando constantemente toda la plataforma para que, así como se lance en otros países, puedas tener la última versión de este sistema operativo en tu televisión. Esto va a estar llegando, como en televisiones, varios modelos, entre 40 y 50 pulgadas, también en HD y Full HD. Así que, todavía no tenemos un aproximado exacto de cuáles serían los precios de estos modelos, pero lo que sí nos dijeron es que, gracias a que la producción, tanto del hardware como del software, de este tipo de sistema operativo, es más barato que otras plataformas, vamos a poder tener una opción bastante, bastante buena en cuestión relación costo-beneficio.